Música Shalom amados hermanos Y bienvenidos a nuestro inicio del libro de números Nuestro estudio del libro de números Con nuestra primera parasha Que nos toca hoy día La primera parasha del libro de números Y este bueno Parasha, la parasha también tiene el mismo nombre del libro Parasha Bemidbar Que es este en el desierto Bueno dice el largo Bueno números pues Le han puesto números en español Pero bueno El largo camino a la promesa Es lo que le he llamado yo a esta clase Así que este Vamos a ver lo que Como le dije en la clase anterior Que les voy a traer una introducción al libro de números Es bien Es bien Pues este No tiene nada que ver Del nombre Que le han puesto en el español A lo que es este En el hebreo Sefer Bemidbar Porque es en el desierto Por eso que esto se trata de la travesía en el desierto Pero le han puesto el número de números Por no sé por qué le han puesto el número de números Por la No sé Los años Los días No sé La verdad Pero en fin Bueno Ustedes ya me conocen Soy la Morá Marila Pérez Rosa Del Ministerio Yeshua Hashem Así que para empezar Vamos a hacer nuestra oración Para empezar el estudio Bendito eres tú eterno nuestro Elohim Rey del universo Que nos santificas en tus mandamientos Y nos has ordenado a ocuparnos De las palabras de la Torah Amén Amén Ok Entonces este Vamos a poner nuestras dos pantallas Como les dije Ya les he puesto aquí Este Ay Parashat Bemidbar Ok Así se llama Así comienza la primera frase Bemidbar Ok Que en realidad es En desierto Así es Miren Vamos a leer el primer El primer verso Para que entiendan Donde es Miren Acá dice En el día primero del mes segundo El segundo año su exo De la tierra de Egipto Estando en el desierto De Sinai Habló Adonai Moshe En la tienda de reunión Diciendo Ahí está En el desierto Entonces el libro El número Por eso le dije Se le conoce como Bamidbar La palabra ¿Cuál es la diferencia? Bamidbar De Bemidbar Para empezar Bamidbar Ok La palabra es Midbar Para empezar Midbar es desierto Y la B por delante B o Ba Es la preposición Si es B Es solamente en Pero si es Ba Es en el o en la Y como esta palabra es masculina Entonces es En el desierto Bamidbar Sin embargo Cuando subamos en el hebreo Acá dice En desierto No dice En el desierto En desierto ¿Por qué? Porque ustedes saben Las enseñanzas que tienen los sabios Los jajamín Entienden Que la Torah fue dada En desierto En tierra de nadie Para que nadie Dijera que es suya Ok Aunque se le entregó a un pueblo Pero bueno Esos son unos de los comentarios Que hacen los jajamín O los sabios de Israel Así que vamos a ver Entonces Como dije yo Les voy a enseñar El día de hoy He traído esta enseñanza Va a ser una introducción Al libro de números Ahí en el video dice Hagdama Le Sefer Ben Midbar Hagdama Es una introducción Al libro de números Y esto es muy importante Porque a veces es bueno Más hermanos Basar en un nivel Entrar en un nivel Un poquito más Catedrático Digamos De poder entender Los libros de la Torah Sé que al principio Muchos después Queremos Al principio necesitamos Algo un poquito más facilito Pero conforme Avanzamos en nuestros estudios Queremos más profundidad Y cada vez queremos Más profundidad Y verdad Eso no sucede Así que Y voy a hacer Por eso me pareció Muy importuno Compartir con ustedes Esta introducción Del libro de números Que realmente Van a ver algo Increíble Que también nos ayuda A ver que toda la escritura Está tejida Vamos a decirlo así ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? Dice acá Estructura Que asmos de la Torah Toda la Torah ¿Ok? O el Jumash Que son los cinco libros De Moshe Está en esta estructura ¿Ok? Esta estructura Ya les he explicado yo Que es el A O sea Van a ver que por ejemplo Acá el A El A se trata de Génesis Génesis viene así Como un prólogo De la prehistoria de Israel Porque casualmente Termina el libro De Génesis Con las tribus Y Jacob Yendo a vivir a Egipto ¿Ok? El Exo Que es el libro De Exo El segundo Es camino De Egipto Al monte Sinaí Sabemos que es La esclavitud Pero que el Eterno Lo rescata Lo saca Y lo lleva Al monte Sinaí Tenemos Levítico Que es el corazón De la Torah En el centro De la Torah Y esto Todo el historial Levítico Sucede En el monte Sinaí Que casualmente Después de la entrada De la Torah Es que se da Toda esta ley De Levítico Lo que pasa Que no lo entendemos Muy bien ¿Ok? Después regresamos Nuevamente a números Que es lo mismo Que vemos en el Éxodo Pero al revés ¿Ok? Acá viene a ser la salida Del movimiento Del monte Sinaí Habría el Jordán Que eran 11 jornadas Pero por la obediencia Pues ¿Qué pasó? Se quedaron 40 años Aquí Entonces vamos a ver Que es lo mismo De B Que tenemos arriba Del Éxodo Y tenemos pues El libro De Deuteronomio O Debarim Que es el Epilo El fin de la Torah Y es lo que Moshe Pues Re O sea Se llama Mishneh Torah Repetición de la Torah Pero le habla a Israel De sus obediencias De todo Y lo que le vendría El futuro de Israel Cae como nación En su tierra Así como verán Esto no es casualidad Esto es una cosa Que es una 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 fórmula Vamos a decir Que tiene La escritura Presentaron las cosas Esta escritura Que hacemos Y hay otras Acá como ven Es un ABC Un axis central Que es en el medio Y de ahí regresa B Este O sea Reza B y A Pero a veces hay Este A y A1 ¿Ok? Hay otra fórmula Que quiere decir El A o A1 Significa que Es lo mismo Las dos cosas Dan el mismo Es el mismo tema Pero dado Con diferentes palabras Una cosa así Todas estas fórmulas Tenemos que aprender A recatarlas De las escrituras Amados hermanos Porque esa es la hermenéutica De las escrituras Y así que podemos ver Muchísimo Entonces ya Estamos viendo aquí Que la misma Torah El Humash Estaba en esta estructura Que ambos ¿Ok? Entonces ahora ¿Qué va a pasar? Que vamos a ver Lo siguiente Para poder entender Este libro de números ¿Ok? Vamos a ver cosas Increíbles ¿Ok? Miren Ahí está Por lo tanto Viéndolo dentro De la estructura Que asmos No es casualidad Que encontramos Muchas cosas En común Entre Sefer Shemot Y Sefer Bamidbar O Sefer Bamidbar Como le dije que en realidad Aunque se conoce Como Bamidbar ¿Ok? El libro de Exo Y el libro de números Quiere decir Como lo ven ahí En esta estructura Que asmos ¿Ok? El 1 corresponde Con el 5 El 2 con el 4 Y el 3 es el Levítico En el medio Entonces Shemot Y números Como están Vamos a ver Emparejados Como el mismo brazo ¿Ok? Entonces vamos a tener Que encontrar cosas En común Y lo mismo Sucede con la menora Amados hermanos La menora Es exactamente lo mismo Por eso que la menora Tiene los 7 brazos Por eso por ejemplo Los Ruhot ¿Ok? Jojma ¿Ok? Jojma Y el último es Girat Adonai Y que eso nos dice El principio de sabiduría Es el temor Adonai Así está Todo Los 7 días La creación Hay unas cosas Que están así relacionadas Esto es increíble ¿Ok? Así que entonces Vamos a ver Todas las cosas En común Que tienen ¿Ok? Les voy a mostrar Un cuadro que yo hice Pero bueno Por causa del tiempo No voy a estar leyendo Los versos ni nada Pero ustedes van a ver Los temas Ustedes pueden parar El video Y pueden comprobarlo Con las escrituras Aunque creo que es bien fácil Que no creo que tengan dudas Con lo que les voy a presentar Porque es obvio Es la historia Que tenemos En el ¿Cómo saben? En el Sefer Este De Midbar ¿Ok? Entonces miren Quiero que vean esto Ok Miren lo que Las cosas similares Que encontramos Lo que pasa Que no lo vamos a ver Pás o menos En el mismo orden Porque De capítulos Porque como les dije A veces no está Dado en orden cronológico Ok En Shemot ¿Qué vemos? Vemos a Israel Llegado por la nube En Números Exactamente lo mismo Vemos que la nube se mueve Para que levante el campamento En Shemot Vemos la victoria Sobre Egipto Aquí en Números Vemos la victoria De Sihon Yok Vemos cántico de victoria El cántico del mar El Shir Hayam En Éxodo 15 Y también encontramos Un cántico de victoria En Sefer En el libro de Números ¿Ok? En el capítulo 21 Quejas Vemos las quejas Las benditas quejas Si podemos decir benditas Quejas En los dos libros Quejas en Shemot Quejas en Números Maná y con Nises En Shemot Maná y con Nises En Números Quejas por agua En Éxodo Y en Números Amalek Lo mismo Vemos en Éxodo Y en Números El suegro de Moshe También vemos los dos Tanto en Éxodo Como en el libro de Números Ayuda para Moshe También lo mismo En Éxodo Y en Números Rebelión Lo mismo En Éxodo Como en Números Moshe intercede Lo mismo también En los dos libros Juicio divino En los dos libros Plaga En los dos libros Shabbat y Mohadim En los dos libros Expiación Por Kohanim y Levita En los dos libros Y Censo En los dos libros Así que Como verán Pueden darse cuenta Que esto es una repetición 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 Pero hay una diferencia Tienen que entender Que a veces Cuando se trata De esta estructura Arqueasmos Amados hermanos También se practica Lo que se ve El reflejo Del espejo No va a ser idéntico Sino va a tener algo opuesto ¿Ok? Y esas son muchas De las De las Los Meshalim Las palabras de Yeshua Tienen ese reflejo Del espejo ¿Ok? Y eso es increíble Por eso que Es muy importante Que nosotros Podamos conocer Toda esta Hermenéptica Pues amados hermanos Que nos hace Nos muestra tantas cosas Ok Vamos a ver entonces La diferencia Ok Como dijimos Ambos son sobre viajes Perdón Ambos hablan de distancias Recorridas Y batallas libradas Ambos contienen Historias de quejas Sobre la falta De comida y agua Ambos hablan De una serie De quiebre De la moral En Nexo La gente está en pánico Cuando llegan Al mar rojo Perseguidos Por los caros egipcios En números Entran en pánico Al imaginar Las batallas Que les esperan Ya que 10 De los dos espías Les dijeron Que se enfrentaría A una tierra Cuyas ciudades Eran fortificadas Y cuyos habitantes Son gigantes Así que vemos Que acá se enfrentan Ellos a dos cosas Parecieron diferentes Pero en verdad Vemos que ellos Entran en pánico Ok Entonces Pero vamos a ver Que va a haber Una diferencia Ok Ok Vamos a ver Lo siguiente Dice aquí En números La gente ya no es Simplemente un grupo De esclavos Que escapaban Ok Que escapan O sea Ya no es lo mismo Ok Ahora son una acción En pacto con Elohim Con un código De leyes Y la presencia divina En medio de ellos La otra diferencia Clave está en la naturaleza Del viaje en sí En nexo Es un viaje de escape De Egipto Y la esclavitud En números Es un viaje A la tierra A la conquista Y al asentamiento Es una historia De enfoque Y preparación Ok Estamos viendo aquí Esto es increíble Amados hermanos Porque acá hay una diferencia Tremenda Ok Tenemos que ver Que cuando ellos salen Estos viajes Todo lo que ocurrieron Del exo Salir En el camino Que se yo Hasta el monte Sinaí Pues vamos a ver Todos experimentar Esas cosas Pero ya el camino Después de Sinaí A la tierra prometida Que también es otro Caminata Y todo esto Pero vamos a ver Que ya no son El mismo pueblo Ya no se pueden comportar De la misma manera Porque ahora ya tienen La entrega de la Torah Ya el Eterno habló De los Shamaim De los cielos Le dijo lo que tienen que hacer Así que ahora La exigencia Pues que va a ser Tiene que ser más alta ¿Verdad? Ok Entonces vamos a seguir Ok El libro también hace cosas extrañas ¿Qué libro? El libro de números Con el tiempo Los primeros 11 capítulos Cubren apenas 20 días Incluso hay un punto En el capítulo 9 Cuando el tiempo Retrocede un mes Claro Eso no lo podemos ver nosotros Pero sí los sabios Ok Más tarde Sin embargo 38 años Desaparecen En un momento Estamos a poco más De un año de Egipto En el próximo Estamos en el cuadragésimo año Con los israelitas Acercándose a su destino También es difícil Decir exactamente Dónde ocurre El descanso En el tiempo El lugar obvio Es el capítulo 26 Donde un segundo censo Nos presenta A la nueva generación Que completará El viaje Que comenzaron Sus padres Esto parece Un nuevo comienzo Sin embargo El salto El salto temporal En realidad Llega antes Antes Entre el capítulo 20 Donde leemos Sobre la muerte De Miriam y Aarón Y el siguiente capítulo Que describe Las primeras batallas De los israelitas Para la conquista De la tierra Por la conquista De la tierra ¿Qué debemos hacer Con estas dificultades? Ok Eso es lo que No se habían dado cuenta Hay 38 años De silencio Del libro de números Que no sabemos nada Y quiero decirles Amados hermanos Que eso sucede En muchos de los libros En muchos libros De Daniel El libro de Jeremías Porque las personas A veces quieren Que todo está dado En un orden cronológico El libro de números Es el que más se acerca Cronológicamente Ok Pero los demás No están dados A veces en un orden cronológico Entonces por eso Que a veces vemos Que la repetición Los pasajes Por ejemplo El capítulo Levítico 16 De Yom Kippur No está dado En un orden Hay un orden Que podríamos arreglar Hay muchos pasajes Que vamos a encontrar En números Sobre todo La historia de Korach Y de los Rubenitas Que ya cuando lleguemos ahí Se los voy a explicar Cómo debemos leerlo Para que ustedes vean De verdad Que se entra Relazar los temas Pero en realidad Hay un orden Que podemos separarlo Verlo cronológicamente Para ver lo que está sucediendo Y eso es algo pues Que por eso les digo Esto no lo podemos ver nosotros Amos hermanos Es imposible Nosotros leyendo la Biblia Esto es un pueblo Que da años De años de estudio De sabios Que interpretaron Que entendieron Y conforme más avanzaron Podían ver más cosas Y así es esto Entonces por eso les digo Esto es increíble Así que Es esto Pues vamos a ver Ahora lo que sigue Ok Los rabinos propusieron Algunos principios Exegéticos Que nos permiten Descifrar Gran parte Del misterio del libro Y comprender Por qué está Estructurado De la manera En que está Ok Así que vamos a ver Entonces Que van a ser Los sabios de Israel Lo que nos van a ayudar Pues a entender Este Qué cosa Es estos principios Ok Entonces el primer principio Que ellos ven Ok Es este Es el viaje Desde Viaje hacia Ok Lo que hemos visto La primera tarea Es comprender El lugar de Cefes Vamidbar O Vamidbar En la Torah En conjunto Los cinco libros Están en un orden Cronológico aproximado O sea los cinco libros Porque cuenta más o menos La historia de la creación Todo eso Génesis comienza Con la creación Del universo Continúa con la historia Temprana de la humanidad Y pasa a contar La historia de Abraham Y sus descendientes inmediatos Exo La familia Se ha convertido En un pueblo Levíticos Plasman las leyes de santidad Para ese pueblo Ok En números A veces De donde estamos nosotros Cuenta cómo fueron rescatados De la esclavitud en Egipto Y llevados al borde De la tierra prometida Deuteronomio Luego relata los discursos Pronunciados por Moshe En el último mes de su vida Entonces Este primer principio Que tenemos que aplicar Para poder tener el libro El número Como dije yo Es ese viaje Desde Viaje hacia Ok Porque lógicamente Como vimos antes Antes se llevaba Era Asia Y de ahí De ahí Ahora es Asia También otra vez Desde Asia Desde el Sinaí Hasta la tierra prometida Este es el primer principio Vamos a ver El segundo principio Que viene En los hajamín Ok Es este Desafíos técnicos Y adaptativos Ok Esto ayuda a explicar Por qué Las reacciones De Moshe A los desafíos Son tan diferentes En números De lo que fueron En Nexo En el capítulo 11 Se acerca la desesperación En el episodio Los espías Aunque sus oraciones Influyen en Elohim Son Josué y Caleb Quienes son los actores Claves Frente a la nación Pierden la cama Durante la rebelión De Coré Y más tarde En Meribah Pierde los estribos Con el pueblo Lo que provocó El benedicto De Elohim De que no se le permitirá Conducir a los israelitas A la tierra prometida En el punto más bajo Del libro La mala conducta De la gente De Chitín Fue Pinjas No Moshe Quien tomó medidas Decisivas Así que estamos viendo Acá Esto Este segundo principio Desafíos técnicos Y adaptativos Que sucede Que la diferencia Al principio Cuando Vemos Esta es una diferencia Vemos al principio Cuando el terreno Lo sacó Del exo Con los milagros Las señales Y después del becerro de oro Moshe intercedió Clamó Pidió hasta que lo borraran Del libro De la vida Por causa del pueblo Pero ahora En esta caminata En este libro ¿Qué cosa es? La actitud de Moshe ha cambiado Ya no es el mismo Ya no interesa O sea Es por qué Piensen que Tantas quejas Ya lo tenían Que haber tenido aburrido El pobre hombre De verdad Terrible Con lo que tuvo que vivir Así que Es como humanos Tenemos que ver Ahora vamos a ver Entonces El tercer principio El tercer principio El tiempo Como factor Para superar El miedo A la libertad ¿Ok? En el corazón De la emoción negativa Que inunda Los capítulos centrales De números Está el miedo Específicamente El miedo A la libertad Los israelitas Estaban a punto De emprender De hacer una tarea Sin precedentes Crear Un nuevo tipo De sociedad Que sería radicalmente Diferente A cualquiera Que existía En ese momento Una sociedad Basada en el pacto La responsabilidad Colectiva Colectiva De la nomocracia Que significa El imperio De las leyes No los hombres ¿Ok? Este es el tercer factor En el cual Superar el miedo Y el miedo ¿Por qué? Ahora vamos a verlo ¿Por qué? Porque Acuérdense que ellos Han salido de la esclavitud Entonces ahora Tienen que efectuar Tienen que ejercitar Este Este Cómo De poder practicar Estas leyes Dentro de culturas Paganas Que los rodeaban Imagínense Y no Y comportarse De otra manera Ellos no tendrían Ídolos Como tenían Otras naciones ¿Qué pasaría con ellos? Los criticarían Ese es el miedo Y eso es lo que pasa El día de hoy Amados hermanos A muchos 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 Desde que salen Del cristianismo Y pasan A guardar la Torah Hay ese miedo Miedo Tienen miedo Cómo reacciona la familia Mucha gente Que tiene Los papás Son pastores O los tíos Son pastores Y qué voy a decir Tienen miedo Hay ese miedo Algunos tienen miedo Otros se vuelven Terroristas Los terroristas Se piden Porque al principio Queremos volar En la cabeza A todo el mundo Es normal Eso pasa Porque hemos visto Algo tan maravilloso Chaval La fiesta La Torah Y queremos Y tenemos ese celo Ese celo Y querer Pero a veces No sabemos Porque hay que Madurar El tiempo Ayuda mucho Hay que tener Una madurez espiritual Así como una madurez Mental Hay que tener Madurez Para poder Así que Vemos desde el principio El tiempo Como factor Porque el tiempo Es el factor Predominante En todo lo que hacemos Amos hermanos ¿Ok? Así que seguimos ¿Ok? Ahora Vamos a ver Explicar eso La libertad Ok La libertad Significa una Pérdida de seguridad Y previsibilidad Significa Asumir La responsabilidad De sus acciones De una manera Que un esclavo No necesita hacer Significa Dejar de lado La pasividad Y la dependencia Significa Crecer Como individuos Y como nación A lo largo De su viaje De Egipto A Sinael La gente No tuvo que pensar En la libertad Huían de sus perseguidores Se centraron En la supervivencia Pero ahora Cuando salían Del Sinael Y de camino a la tierra Se dieron cuenta De lo que les esperaba ¿Qué están diciendo Aquí los rabinos? Están entendiendo Que la mentalidad De Israel La mentalidad De ser hebrea Realmente Eso es ¿Cómo decían? Ay como que Extrañamos Las cebollas Y las cosas ¿Se acuerdan? Y no se olvidaron Tenían que trabajar duro Que no era de gratis No era nada De balde Que comían de balde Y dice De balde nada Eran esclavos Eran esclavos Y eso es lo que sucede A veces la esclavitud Llega a un punto Y esa esclavitud Es cuando la gente Los tiranos Que someten a la gente Es lo mismo que pasa Con el comunismo Que ahí Estemos orando Para que no venga El Perú Amos hermanos La gente Cuba Cuba Mira el país pobre La gente no quiere trabajar Se conforma con lo que le dan En fin Es terrible Entonces ¿Por qué? Porque están acostumbrados A esa pasividad De aunque sea Recibir este kilito de arroz O esta cosita O algo Y así se acostumbran Entonces están esclavos Y tienen miedo a soltarse Porque ahora Tienen que trabajar Tienen que luchar Tienen que hacer las cosas Es la responsabilidad Que tienen que hacer Pero prefieren Seguir bajo eso Este cosmo De que otro Se preocupe por ellos Entonces Eso es una mente De esclavitud Es una mente De esclavitud Por eso que la gente El pecado es eso ¿Por qué? Porque la gente Entiende que tienen que romper Las cadenas Y tienen que comenzar A obedecer Y a guardar cosas Que aunque no les guste Tienen que hacerlas Pero prefieren ¿Qué? Vivir como quieran Hacer lo que quieran Están encadenados Al nefesh A sus deseos De la carne Y no quieren No quieren pues Someterse A tener que guardar Cosas de verdad Que hay que controlar La carne A controlar el nefesh Porque eso Lo que es De verdad Eso es Dejar la libertad O sea Dejar la esclavitud Y pasar a la libertad Esa libertad No significa que Es un libertinaje No ha que ver ¿Ok? Entonces más o menos Eso es lo que ellos Están diciendo ¿Ok? Ahora sí Seguimos Y acá hay una diferencia Pero Una diferencia inmensa Más o menos Miren esto La diferencia es De ser esclavo De un gobernante humano De un tirano Y servir al creador De un universo Ambos son Trabajo duro Lo que dije antes Pero uno Quiebra el espíritu Y el otro Levanta Y lo exalta Así que esto es increíble Guardar esa Torah La Torah no es Esclavitud Además hermanos Como entiende el cristianismo La Torah es libertad Sí tiene un costo ¿Ok? Tiene un costo Y tuvo un costo Fuimos pagados Y como fuimos libertados A un costo bien alto Que es la sangre De la Torah en Magia Pero ¿Qué hace? Que esa libertad Tenemos de verdad De obedecer Porque eso es lo que dijo El Eterno desde el principio Le dio Es el libre albedrío Al hombre de escoger Escoger ser obedientes ¿Qué cosa es lo que es? ¿Ok? Está bien No va a ser muy fácil Que digamos Pero ¿Qué ves? Te va a exaltar el espíritu Porque te vas a sentir orgulloso Te vas a sentir feliz De saber que estás agradando Al Creador del Universo Que estás obedeciendo A sus mandamientos Que estás provocando Al Padre una sonrisa Porque piense Como seres humanos Que cómo se entiende Un Padre Cuando tu hijo Te trae buenas notas Cuando tu hijo Es obediente Cuando cumple las tareas Que tú le mandas ¿Cómo te sientes como Padre? Ese es el Padre Igual que nosotros Igual ¿Por qué vemos Por eso entender Que el Eterno Nos ve como Es como Padre Es para que entendamos eso Lo vemos aquí En la Tierra ¿Ok? Y eso Por eso que eso Va a levantar el espíritu Va a exaltar Mientras que el otro ¿Qué cosa es lo que es? Eso te esclavo Te aprieta Es increíble Más o menos La diferencia es tremenda Uno quiebra el espíritu Y el otro lo levanta Y lo exalta Entonces esa es la diferencia La diferencia ¿Ok? Vamos a ver Ok El mensaje fundamental Es que el camino Hacia la libertad Es más largo Y difícil De lo que nadie Había previsto Al principio Al final Tomó más tiempo Que una sola generación Esa es la clave Del episodio De los espías La historia De los espías La historia central Del libro La generación Rescatada por Moshe De la opresión En Egipto Se había acostumbrado Sus cadenas La gente Aún no estaba lista Para la libertad Difícil De las batallas La preparación militar Y la voluntad De tomar el destino En sus propias manos Esto lo vio el eterno Es por ello Que los llevó Por un camino En donde no tendían Que confrontar guerra Porque todavía Porque todavía No estaban listos Para luchar A favor De su libertad Miren Que esto es una cosa Increíble Eso lo sabemos Lo hemos leído Después de la Pascua En el exo 13-17 Cuando se nos dice Ok Y sucedió Que cuando Faraón Dejó partir Al pueblo Elohim No los condujo Por el camino De la tierra A los filisteos Aunque estaba Próximo Porque dijo Elohim No sea Que el pueblo Se arrepienta Cuando vea Guerra Y se vuelve Egipto Miren Más o menos Quiero explicarles esto Ustedes ya yo Les vengo hablando De que El eterno Nos enseña Las cosas espirituales A través de las físicas Y esto sucede Lo mismo A veces nosotros Queremos las cosas ya Queremos entender Queremos crear las cosas ya Pero a veces No podemos recibirlas Las bendiciones Las cosas No las podemos recibir Imagínense ¿Ustedes saben Cuántos años Yo estudié Cuántos años Me preparé Para que el ministerio Vamos a decirlo Floreciera Como decirlo así Fueron muchos años No lo tuve al principio ¿Por qué? Porque todavía no estaba lista Pero yo seguí siendo fiel Seguí estudiando Seguí meditando Seguí Seguí Aunque puedo confesarles Que realmente Que el eterno Me dio bien rápido El ministerio Eso sí No lo puedo negar Que fueron creo que A los Justamente creo que Fueron los seis años Seis años Siete años De mi conversión Porque mi conversión Comenzó en el año 98 Y para el 2006 Yo ya había lanzado Mi página Así que en verdad Les digo que es increíble Entonces Por eso es que Nosotros tenemos Que entender Que el tiempo El tiempo El factor tiempo Es importantísimo Y es el tiempo Del eterno No el tiempo De nosotros Y es por eso Que hay que aprender Por eso que a veces A veces Pues No es una sola Genera No es una La generación No cambia así Sino que Por eso que dice Que hace bendición A mil generaciones Piense Nosotros Porque nosotros Serán la primera generación Que regresa a actuar Que guarda las cosas ¿Ok? De repente Nosotros pues No circuncidamos Nuestros esposos Que se Y los otros hermanos No fueron Circuncidados Al octavo día Pero la verdad Que tenemos A nuestros hijos Y lo vamos a hacer Entonces como verán Es la segunda La generación que viene Es la que va De recibir las bendiciones Que o sea La primera La generación que aprendió Que estuvo esclava Vamos a decirlo así Entonces ese es el proceso Más o menos Tenemos que entender Por eso Que a veces Las cosas no suceden Pues de la noche A la mañana ¿Ok? Entonces ahora Seguimos leyendo Y dice Cuando se trata Del corazón humano Sobre todo El cambio es lento Más lento De lo que se puede Lograr en una sola generación Pero no es imposible Lleva tiempo Y el tiempo Es uno de los temas De Sefer Bamidbar La libertad Es el trabajo De generaciones Siempre es una sinfonía Inacabada Un trabajo En progreso ¡Wow! Eso es lo que tienen Que entender Ambas hermanos Esos son nuestros hijos A veces hay gente Yo tengo familiares Gente No familiares Bueno familiares En la fe Hermanos Que las mamás Están en la Torah Y los hijos Siguen siendo cristianos Y los hijos No entienden Ok Tengan fe Estén esperando Es un trabajo En progreso En su tiempo Eso es lo que tenemos Que entender Entonces por eso Que ese es el tiempo Es el factor Y por eso Que también Tal vez Por eso Que tenemos Este tiempo Que está Un hueco Un hueco negro Un ¿Cómo se llama? De silencio En el libro El número Del tiempo Que no dice el tiempo Esto es increíble Increíble Por eso te digo Que todo Es increíble No hay casualidades Y entonces Por eso Que necesitamos Para estos tiempos Que estamos viviendo Dos cosas Son importantísimas Para el tiempo Paciencia Y esperanza Paciencia Y esperanza Paciencia Y esperanza Y yo lo he aprendido Como se dice A las patadas Como decimos Nosotros Hermanos En mi vida espiritual Tuve que aprender A la fuerza Con los golpes Eso es lo que tuve Que aprender Quería las cosas Quería ver Todas mis casas Fluyendo Y no Mucha lucha Mucha lucha Y tuve que tener Paciencia Ser paciencia Cuando el eterno actó El eterno actó Y fue realmente Fiel Y realmente Se reimió Mi hogar Mi casa Mis hijos En fin Así que esto La verdad Que es la paciencia Que hay que tener Para esperar el tiempo Del Señor Pero sobre todo La esperanza La esperanza Y entender ¿Sabes cómo Tenemos esperanza? Cuando nosotros Nos cargamos Con esas Esas desesperaciones Que tenemos Se las entregamos Al eterno Nuestras cargas Se las damos Por eso que dice Mi yugo es fácil Mi carga es ligera Dijo Yeshua Aunque claro Tiene que ver con la Torah Pero también tenemos Que entender Que nuestras cargas Tenemos que entregárselas Al Padre amoroso Para que Él se encargue Para que Él actúe Él es Padre Y nos entiende Y tenemos que descansar En esa fidelidad Del Padre Que realmente Si nosotros somos fieles Él cumplirá Esa fidelidad En nuestro hogar Y nosotros Por eso lo único Que tenemos que hacer Es esto Ser fieles Guardar sus mandamientos Hacer, hacer, hacer Y las cosas se harán Buscar el reino De los jubiles Y su justicia Y todo vendrá Por añadidura Y esto es increíble Pero también me encantó esto Porque quiero que vean algo Más o menos Esto que tenemos que recordar Siempre Recordar ¿Qué cosa es esperanza? ¿Y qué es esperanza? ¿Por qué le puse a bandera a Israel? Porque ya muchos saben Ese es el nombre El nombre del himno nacional de Israel Ticba Esperanza Eso es lo que tengo escrito aquí Amados hermanos Esto es El himno nacional de Israel La esperanza La canción preciosa Del himno nacional de Israel Que es la esperanza Esa esperanza Vivió en la tierra Que se les cumplió Esa esperanza La esperanza, esperanza Nunca muere La esperanza Es la escritura Es la esperanza Y en esa esperanza Estamos arraos De que Yeshua Vendrá una vez Pero más que nada Esa esperanza ¿Quién creen que es? Es nuestro mismo el ojim Más o menos El mismo el ojim Quiero que leamos a leer Salmo 62, 5 Vamos a leer en español Y eso vamos a estar en hebreo Salmo 62 Vamos a leerlo todo De frente En hebreo Dice ¿Qué es lo que dice? Por lo tanto En el ojim Estará quieta mi alma Es lo que es estar quieta Mi alma estará quieta Porque de él ¿De él viene qué? Mi esperanza Ticbatí De él viene mi esperanza Y esto sale increíble ¿Saben por qué? Amos hermanos Porque esta raíz Esta raíz es donde viene Ticbá Que es donde viene también Kavá La raíz de Kavá Que significa línea Pero también tiene que ver Con agua Con fuente de agua Y es por eso Que vemos El siguiente pasaje Quiero que vean aquí Acá lo ponen Toda la pantalla Vamos a leer Jeremías 17, 13 Jeremías 17, 13 Miren lo que dijo Istro también Este Sabemos que es Yeshua Miren lo que dice Y se la puse la frase En hebreo Hasta que vean Dice Dice Oh Adonai Esperanza de Israel ¿Ok? Y que es lo que dice Los que te abandonen Serán avergonzados Porque abandonaron Porque te abandonaron Y serán inscritos En el polvo Porque abandonaron A Adonai Fuentes de agua viva Entonces ¿Qué es? Oh esperanza de Israel Mikveh Israel Adonai Mikveh Ahí está la palabra Mikveh Que acá se traducido Como esperanza Es la misma palabra De David de Tikbá ¿Ok? Esperanza es Adonai ¿Pero sabemos quién es? Aguas vivas Yeshua Yeshua Amados hermanos Que dijo Que el que crea en él De su De dentro Fluirán Rigos de agua viva Porque esa es la esperanza Esa es la confianza Que tenemos En la obra Redentora Nuestra Mashiach Esa es las aguas Que nos limpia Que nos purifica Que nos hace esperanza Para seguir en este camino Y sobre todo En este camino Tenebroso Que nos ha tocado vivir Que estamos como En un túnel a veces Pero ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Siempre hay una luz Al final del túnel Y por eso recordemos Las palabras De lo que experimentó Nuestro pueblo Mashiach ¿Qué es lo que experimentó? Nosotros tenemos que seguir Esa carrera Así como Yeshua ¿Qué? Por el gozo Que le fue mostrado Soportó el madero Así que sigamos Sigamos Influctor Esta carrera Que tenemos Por delante Viendo Que cosa Por delante De nuestra carrera Al autor El consumador De nuestra fe Ahí está Porque por el gozo Que le fue mostrado Soportó el madero Así que amados hermanos Por eso tenemos No importa Ni los ángeles Ni lo alto Ni lo profundo Nada Nos puede separar Del amor Que lo que nos ha demostrado En Mashiach Yeshua Así que Aunque existamos En este mundo De oscuridad Nuestra luz Nunca dejará de brillar Porque la luz De Mashiach Es la que nos alumbra Esa luz Esa luz Esa esperanza De Israel Que nos ha prometido Que vendrá de nuevo Se fue a preparar Un lugar para nosotros Y vendrá Para que nosotros Podamos estar En el lugar Que le ha preparado Y eso es el contexto De una boda Amados hermanos De una boda ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no enamorarte de él? ¿Cómo no enamorarte de él? ¿Cómo no está preparando Esa jupá? Porque eso es lo que era antes La jupá significa El encuentro El novio y la novia Que pasó después Al todo Donde se casan Los matrimonios El día de hoy Pero por eso Estamos ansiosos De que venga ese reino Pero tiene que haber Pues para que haya Esa luz A veces la luz Sale de la oscuridad Tiene que brillar En la oscuridad Y por eso Que por más oscuridad Que haya Ahora Cuanto más Nosotros tenemos que brillar Como lumbreras En este mundo De oscuridad Así que No vale depresión Amados hermanos No vale decaimiento No hay nada Hay que levantar Nuestros rostros Mirad Vuestra redención Está cerca Dijo Yeshua Levante sus cabezas Levante sus cabezas Pase lo que pase Si a veces Lloramos Sufrimos Es normal Pero no nos decaemos No nos vencemos Nos cansamos Pero seguimos Como dijo Pablo Pablo Tanto Habla En toda esa historia En todo Que el video Así que Este es el camino Que tenemos por delante Amados hermanos Seguir Seguir Este camino Precioso Señor Con nuestro Amado Mashiach Que cambie Deje la mano Con nosotros Porque nos dijo Estaré con ustedes Hasta el fin De los tiempos Así que Confiados Amados Seguimos Este camino Precioso Seguimos Esta carrera Seguimos Esta carrera Yeshua De verdad Era limpiando Esas piezas Hay camino Tenemos este Adonai Sebaot Que pelea las batallas Por nosotros Y nunca estamos solos Y a veces Hay batallas Que tu no las puedes pelear Él las va a pelear Por ti Y tienes que confiar Y tienes que entregarle Solamente tu vida Tu corazón Y tu sea obediente Amado hermano Amada hermana Solamente Obediencia Lo único que quiere Eso es lo único Y lo demás Todo vendrá por añadido Así que Espero que hayan disfrutado Pues esta Esta introducción Alivina en números Algo muy interesante Que me pareció Por eso Traerla un poco Pues este Ahora que estamos Iniciando el libro Números Como vemos No hemos leído Muchos pasajes Del libro Números Pero quiero hacer Esta introducción Así que Ahora vamos a ver Más adelante Lo que tenemos Por delante Y el libro Números Se llegó de varín Se acabó La tora Y vuelta Realmente Empezamos de nuevo El tiempo Vuela Amados hermanos Así que Aprovechemos los tiempos Y realmente Siempre Siempre ¿Saben cuál es la clave? Un corazón agradecido Un corazón agradecido Eso Con ese Con un corazón agradecido No hay nada Que se oponga De verdad Amados hermanos Gracias por la vida Por el sol Por el aire Gracias por lo que tienes Por la comida Por tu techo Por lo que viste Por lo que sea Sea poco Sea mucho Gracias Gracias Toda 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 Adonai Eloheinu Gracias Señor Adonai Nuestro Eloheinu Y así Vamos a vivir en paz Así que Espero A los hermanos Que hayan disfrutado La clase Y como siempre Les digo Agradecido De todo corazón A personas Que nos apoyen Al ministerio A los que nos apoyen En oración Y los que comparten Los videos Así que Hasta la próxima Mis queridos hermanos Que el eterno Me los bendiga Que el eterno Los guardes Shalom Alejo Que el eterno 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 Gracias por ver el video.